...y César Hidalgo que nos van a ver a dar una demostración de equipo, fuerte aplauso ...y César Hidalgo ...y César Hidalgo ...y César Hidalgo que nos van a ver a dar una demostración de equipo, fuerte aplauso ...y César Hidalgo que nos van a ver a dar una demostración de equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!